¿Qué sugieres hacer? Atacarlos poco a poco, hasta debilitarlos. Y cuando los españoles tomen una mala decisión, tendremos a la gente de nuestro lado. ¿Qué deseas si te hagan? ¿Puede que te hacemos una cosa? ¿Qué nos hemos visto? ¿Qué nos ya está haciendo? ¿Qué te sientes? ¡Aguien y hay un buen trabajo! ¿Lo has visto aquí? ¿Qué te hacen? ¿Aguien lo's hacer? ¿Aguien lo hemos visto? ¿Aguien hace un poco? ¿Debería estar en el baño? ¡Mamagio al puta! ¡Juna, salgadita! ¡Falta, Simona! Nadie de que es suave, mati y nadie, el que es suave. ¿Puedes hablar con un héroe en el marco? ¿Por qué? No, por el deporte, Tía, y el tío, y el protestante... Todos, por iremos. Gracias por ver el video.